prepararos porque otra semana más haremos nuestro habitual recorrido por todo el mundo y además conoceremos cómo están ultimando los preparativos algunos de los surfistas que están a punto de arrancar el ct todo esto y mucho más en un flash qué tal amigos una semana más os presentamos flash surfing con las imágenes y noticias más destacadas del planeta surf para conexión surfing pues todas esas cosas que giran en torno a nuestro estilo de vida comenzamos nuestro repaso hablando de blood brothers un corto de 12 minutos dirigido por diego borges y presentado en el canarias surf film festival que muestra el poderoso vínculo vital entre nacho sebastiá y paolo giorgi que se expresa en su pasión por el surf vicente romero vuelve a la carga con una nueva entrega de su bat series en este caso veremos al bueno de vicentinho pasando unos días en sitjets disfrutando de la familia amigos y algo de surfing por el mediterráneo ura films nos presenta el vídeo titulado mundaca cinco minutos de buenos tubos que arranca con y que la que la gente se ha ganado un hueco entre los habituales a la barra como aritz aramburu o nacho gonzález además de otros consagrados surfistas locales sonidos brinca en sich se pregunta cuál es la ola más peligrosa de europa en su último vídeo nos desvela su nombre y está en portugal kai las imágenes hablan por sí solas y lo mejor de todo es que nadie salió herido de la cueva Y de Portugal cruzamos el Atlántico Hoy nos vamos hasta Argentina Allí como siempre Ramiro Castro nos trae también lo más destacado de la semana Hola Robert, hola Víctor, ¿cómo están? La semana pasada toda Latinoamérica estuvo de luto Por el fallecimiento de Diego Armando Maradona El mundo del surf también le rindió tributo con mensajes del presidente de la ISA Fernando Aguerre o de la Asociación de Surf de Argentina Además de figuras como Kelly Slater, Gabriel Medina y Jeremy Flores, entre otros Permítanme como argentino este pequeño recuerdo hacia Diego desde Flash Surfing La vida sigue y el surf continúa Y por eso quiero contarles que el junior panameño Isauro Elizondo Radicado hace varios meses en Hawái Ganó un torneo de M18 y salió segundo en M16 Elizondo cierra un gran año y quiere llegar al preolímpico en las mejores condiciones Un fuerte abrazo desde Surfing Latino, amigos Gracias Rama Y un fuerte abrazo desde España Continuamos hablando que el actual número uno del mundo Última su preparación para el inicio del Championship Tour Y lo hace en tres sesiones de surf al día Entrenamiento en el gimnasio y mucha, mucha diversión con sus amigos La rutina de Italo Ferreira parece que le funciona Por su parte, el austriano Weitz Kyle Markel partirá desde el puesto 18 del ranking del Championship Tour Creado como surfista en Aboka Beach, su metro 80 y 86 kilos de peso avalan su reputación de surfing de pura fuerza En su película Mint, destroza cada ola que se le pone por delante Staged Lines es una colección visual del surf de Australia Occidental Filmada durante el invierno del 2020 por el realizador Alsdair Evans Esta parte del mundo cuenta con una variedad de costas vírgenes y escarpadas Llenas de lugares salvajes para surfear Y en Australia nos quedamos FlashSurfing volverá la semana que viene con más imágenes espectaculares del mundo del surf Síguenos en FlashSurfingMagazine.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!